Hola Cibernauta, estás en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Te habla Javier Martínez Bien Cibernauta, en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a trabajar sobre la instalación del SQL Server 2005 Developer Edition. A medida que vayamos instalando, vamos a ir parando el video con la intención de que, como nos ha sucedido en videos previos, a veces se distorsiona la voz con el video. Es decir, el video va por una parte y la voz por otra. Entonces vamos a proceder a lo que es la instalación de los componentes de servidor, herramienta, libros en pantallas y ejemplos. Entonces, vamos a ir parando el video a medida que vaya instalando. ¿Ok? Comenzamos. Ok Cibernauta, entonces en esta primera pantalla tenemos lo que es el contrato de licencia para el usuario final. Entonces, aquí te puedes leer la licencia de Microsoft, ¿verdad? Y luego le das, puedes imprimirla incluso, luego le das a aceptar para que te active el botón siguiente. Seguimos. Bien Cibernauta, luego tenemos aquí los requisitos previos que hay que instalar en el Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition. Por lo general, si no tienes instalado el Visual Studio, ¿ok? 2005 en este caso tengo yo instalado en esta máquina, ¿verdad? El instala por defecto el .NET Framework 2.0. Este es uno de los requisitos. Si no te salen, si no tienes instalado el .NET Framework 2.0 te va a salir aquí. En el caso nuestro, nos salen que el SQL Server instalara el Microsoft SQL Native Client y los archivos auxiliares del programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005. Entonces hacemos clic en instalar para continuar. Seguimos entonces. Bien Cibernauta, en caso de que suceda que la voz va por un lado y el video por otro, te pido excusas. Eso es debido a que en esta partición tengo demasiados programas instalados, ¿no? Y eso lógicamente merma el rendimiento de la máquina y por lo tanto del video como tal. Acá puedes ver que se instalaron sin ningún problema el Microsoft SQL Native Client y los archivos auxiliares del programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005. Ok, entonces vamos a dar a siguiente y paramos el video. Bien Cibernauta, luego de determinar cuáles son las características del equipo, ¿ok? Ok, yo en este equipo tengo solo 1 GB de memoria RAM, ¿ok? Vamos entonces a pasar al asistente para la instalación de Microsoft SQL Server. Entonces acá es donde vamos a dar las características para instalar el programa como tal. Entonces vamos a dar a siguiente. Bien, automáticamente cuando le di en siguiente me mostró esta ventana donde dice de comprobación de configuración del sistema donde se comprueba si hay posibles problemas de instalación con el programa. Aquí tenemos 14 en total y 12 correctos. 2 con advertencias. El requisito mínimo de hardware, aquí puedes ver los mensajes. Ok, y el requisito de características de Internet Information Service. Aquí puedes ver también los mensajes, ¿verdad? Estas son dos advertencias. Esto no significa que el programa no se pueda seguir instalando. De hecho aquí está activo el botón siguiente. Entonces vamos a pasar por alto estas dos advertencias y vamos a hacer clic en siguiente. Bien, Sibernauta. Luego te aparece la información de registro. Aquí en la pantalla de información de registro puedes colocar tu nombre y puedes colocar la compañía. Si lo deseas puedes tomar nota del serial, ya que este programa no es para uso comercial, sino para fines educativos, pero estamos trabajando con la versión developer por ser una versión que tiene mejores características que la versión SQL Server Express. Puedes tomar nota acá de lo que se puede ver del serial, el número de serie, pero solo con propósitos educativos, Sibernauta. Seguimos entonces en siguiente. Pones tu nombre, el nombre de tu compañía y el número de serie. Ok, Sibernauta. Entonces aquí llegamos a la parte de los componentes que se van a instalar. Necesitamos los servicios de base de datos de SQL Server. No vamos a irnos al botón avanzadas. Vamos a instalar el análisis services. Instalamos el notification services. Instalamos el integration services. Y los componentes de la estación de trabajo, libros en pantallas y herramientas de desarrollo. Por los momentos hay que marcar todas estas cinco casillitas y pasar al botón siguiente. Ok, Sibernauta. Entonces pasamos al nombre de instancia. Aquí dice que pueden instalar una instancia predeterminada o especificar una instancia con nombre. ¿Verdad? En este caso, dejamos la instancia predeterminada. ¿Qué va a ser? Como lo puedes ver aquí en ejecutar cmd.exe. Aquí colocamos hostname y me va a dar el nombre del equipo. Que en este caso es apocalipsis. Ok, pero sin la S. Este es el nombre del hostname. Entonces cerramos aquí y dejamos acá entonces marcado Sibernauta instancia predeterminada. Hacemos clic entonces en siguiente. Bien, Sibernauta. Luego llegamos a una ventana que se llama programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005. Cuyo título es cuenta de servicio. Las cuentas de servicio definen las cuentas con las que debe iniciarse la sesión. Si queremos personalizar para cada cuenta de servicio, tenemos que utilizar cada una, marcar aquí personalizar para cada cuenta de servicio y especificarle un nombre de usuario, contraseña y dominio para cada uno de estos servicios que ves aquí. SQL Server, el agente SQL Server, el análisis services y el explorador SQL. En este caso vamos a desmarcarla. Aquí me dice usar una cuenta de usuario de dominio. Esto lo voy a desmarcar porque estoy en sistema local. Voy a usar la cuenta de sistema integrada. Ok, marco aquí sistema local. Y acá en iniciar los servicios cuando finalice la instalación voy a marcar el agente SQL Server y el me marca aquí por defecto SQL Server también. Explorador de SQL lo dejo libre. Voy a siguiente. Voy a siguiente. Bien, Cibernauta. Entonces aquí tenemos el modo de autenticación. El modo de autenticación especifica la seguridad utilizada para la conexión con SQL Server. Que me dice modo de autenticación de Windows. Y aquí me dice modo mixto autenticación de Windows y autenticación de SQL Server. Entonces si escribimos aquí en el modo mixto él nos abre la ventana escribir contraseña. Entonces especificamos una contraseña al inicio de cada sesión. Ok. Entonces utilizamos lo siguiente. Se ven. Vamos a colocar aquí una contraseña. Y la confirmamos. Después de tener esta parte listo vamos a irnos a siguiente. Bien. Entonces tenemos aquí a continuación una ventana que nos dice configuración de intercalación. Nos dice que la configuración de intercalación define el comportamiento de ordenación del servidor. Esto tiene que ver con el orden alfabético como tiene marcado aquí. Verdad. Acá en la parte de abajo donde dice intercalaciones de SQL se utiliza para compatibilidad con versiones anteriores de SQL Server. Donde nos dice orden alfabético no distingue de mayúsculas y minúsculas para utilizar. Ok. Vamos a marcarlo aquí. Para utilizar con el juego de caracteres 1252. Eso es lo que en otras versiones en inglés se llama collate. Ok. Entonces marcamos aquí. Vamos a colocar aquí que distingue acentos. El designador de intercalación y orden lo vamos a dejar en Modern en Spanish. Vamos a distinguir acentos. Ok. Y aquí bueno tienes aquí varias opciones. ¿No? Pero la de por defecto es Modern en Spanish y esa es la que vamos a utilizar. Todo lo demás lo dejamos igual. Siguiente ventana. Bien. Aquí en esta ventana nos dice la configuración de informes y errores de errores y uso. ¿Verdad? Esto es más que todo para indicarle los errores a Microsoft sobre el uso de la herramienta. Si la marcas, bueno se va a enviar automáticamente los informes de errores de SQL Server a Microsoft. Y acá los datos y las características de uso del SQL Server a Microsoft. Incluye información anónima sobre la configuración de hardware y el uso del software y los servicios de Microsoft. Como estamos utilizando una versión de copia vamos a dejar estas opciones en blanco. Seguimos entonces haciendo clic en siguiente. Ya después de haber visto estas cantidades de características que vemos aquí. Ya está preparado para instalar el programa de instalación. Está preparado para iniciar la instalación. Dispone de suficiente información para empezar a copiar los archivos de programa. Para continuar a clic en instalar. Para cambiar la configuración de la instalación a clic en atrás. Para salir a clic en cancelar. Entonces aquí dice se instalarán los siguientes componentes. Servicio de base de datos de SQL Server. Servicio de base de datos. Réplica. Búsqueda de texto. Análisis services. Notification services. Integration services. Y componentes de cliente. Que son los componentes de conectividad. Herramientas de administración. Business Intelligence Development Studio. Y libros en pantalla de SQL Server. Hacemos clic en cibernauta en instalar. Bien cibernauta. Luego de un tiempo más o menos considerable. Acá podemos ver. Que tenemos todos los componentes que se iban a instalar. Finalizados. Ok. Entonces si alguno de ellos te da error. Tienes que revisar el sistema operativo. Que es la fuente más común. Que puede dar errores. Tienes que tratar de revisar el video. Nuevamente para hacer la instalación paso a paso. Como la venimos haciendo a lo largo de este video. Muy bien. Vamos entonces a siguiente. Bien cibernauta. Entonces. Aquí me dice. Completando la instalación. De Microsoft SQL Server 2005. Aquí podemos consultar los registros de errores. En caso de que haya. Un error. Y aquí me dice que para minimizar la superficie de SQL Server 2005. Algunas de las características y servicios. Se han deshabilitado para nuevas instalaciones. Para configurar la superficie de SQL Server. Use la herramienta. De configuración de superficie. Si hago clic acá. Voy a ver una ventana que me dice. Configuración de superficie de SQL Server 2005. Acerca de lo que es la configuración de superficie para servicios de conexiones. Como configurar la superficie para el localhost. O cambiar equipo. Y como es la configuración de superficie para características. Vamos a hablar. En próximos videos. Vamos entonces. A darle clic aquí. A finalizar. De esa manera. Cibernauta. Tenemos aquí instalado. Nuestro SQL Server. Ok. Aquí lo vemos. Vemos. ¿Verdad? Vemos las diferentes. Características que tiene. Ok. Y estas cuatro opciones que vemos aquí. Además del SQL Server Configuration Manager. Lo vamos a revisar en el video número tres de esta serie. Ok. Aquí vemos las ubicaciones. Donde. Se instalaron. Ok. Entonces. Al tener. Esto. Finalizado. Damos por concluido. Este video. Número dos. De la serie. Del curso de SQL Server. Donde hemos hecho. Una instalación. Paso a paso. Del producto. Será entonces. Hasta el próximo video. De la serie. De la serie.